Estuve triste con 16 y de mal humor con 17 Tuvo un tumor con 18 y mi madre se marchó a los 19 Los dos años siguientes se fue el sol como en atardecer Y dormir en mi hogar de siempre era como estar en moteles Mi vida no cambió con 22, no, y mejoró con 23, yeah Con 24 fui un estorbo, de los 25 no es que me acuerde Con 26 primero, cheques primero, billetes verdes Todo el barrio me dio la razón cuando cumplí 27 Por fin me perdoné a los 28, mi abuela ahora se alegra de verme Habiendo salido del pozo, con un piso y ni con mentirme Tengo 30 mil al mes en la cuenta, facturas, ventas, pagar impuestos, hacienda Tengo 30 mil al mes en la cuenta, facturas y ventas Todo pasa rápido Todo pasa rápido Todo pasa rápido Todo pasa rápido No fue fácil pero fui líder La vida no me dejó otra opción Me apretó desde que era un pibe Pero tenía una visión que me repetía Dani no olvides Que naciste con un don Así que no aprovecharlo es un crimen Y ahora hasta mis haters me siguen Hoy me levanté de resaca Ayer estuve gastando mucho Pero no importaba la plata Hoy es de jabugo la pata Cada vez hay más conocidos Cada vez con menos se trata Hoy el equipo es reducido Pero sé que todo por mi mata Y ahora tengo 30 mil al mes en la cuenta Facturas, ventas, pagar impuestos, hacienda Tengo 30 mil al mes en la cuenta Facturas, ventas Todo pasa rápido Todo pasa rápido Todo pasa rápido Todo pasa rápido Aquí estamos Daniel y yo Que hoy no hemos quedado aquí Que José, José Alberto Se han ido a ver en la crisis Pero esperamos esta mañana De madrugada ¿Verdad, Daniel? ¿Verdad, Daniel? Aquí se ha visto el sol como si fuera Cuando las nubes lo dejaban Como si fuera una luna ¿Verdad? Y Daniel y yo Hemos dado una vuelta por la villa Estamos dando un paseo Y ahora está comiendo Daniel ¿Qué estás comiendo tú? Bien ¿Qué es Daniel? Todo pasa rápido Todo pasa rápido Todo pasa rápido Todo rápido Rápido, rápido, rápido